Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática de ciclos formativos y voy ya 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos cómo hacerla. En este vídeo os voy a mostrar de una manera breve cómo consigo un menú responsivo del estilo de siguiente. Un menú responsivo básicamente es un menú que cuando se muestra, se muestra en la zona que sea y cuando la pantalla encoge se colapsa y tengo aquí el icono para mostrarlo o no mostrarlo, ¿vale? Y cuando vuelvo a poner pues se vuelve a mostrar, ¿vale? Vamos a ver cómo consigo esto de una manera sencilla. Primero hay que ver la estructura HTML, tengo un contenedor general y este contenedor general tiene una cabecera que he puesto simplemente el título, menú responsivo y el menú que va dentro de la etiqueta NAP. Sabéis que la etiqueta NAP es una etiqueta semántica en HTML5 que me indica que dentro de un menú y tengo el icon que es el icono este de las tres barritas que tenemos aquí, esto de aquí y tengo todos los menús, todos los ítems del menú que son inicio, productos, servicios, clientes, notos y contactar. Son los que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Y luego tengo una etiqueta main que tiene dos secciones, una roja y otra de azul, ¿vale? Veis que cambia también un poquito el tamaño para que podamos ver. Entonces vamos a ver qué estilos les doy para hacer eso, ¿de acuerdo? Para hacer diseño responsivo tengo que empezar siempre desde lo pequeño hasta lo grande, o sea que lo primero que tengo que conseguir es este diseño, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo hago en CSS. Tendría que poner Voiceizing Border Box para todos, centro el contenedor dándole un 80% de márgenes, alineo el texto de la cabecera para que este texto de aquí se haga centrado y en el menú lo que hago es que sea Display Flex, centro los ítems verticalmente y Wrap, ¿vale? Y a estos elementos que se muestran aquí, como he dado FlexWrap y le doy 100%, pues se pondrán uno debajo del otro. Lo oculto inicialmente, el padding, centro el texto y 100%, ¿vale? Cuando pasa el ratón se pone en blanco, etc. Y el icono este, a este que es este div de aquí, le doy color blanco, lo alineo a la derecha y anchura 100%, igual que el resto, ya tengo uno, dos, todos estos son divs, ¿vale? Para que me salgan las terrayitas he utilizado la librería Fontsauerson, que tendría que poner esto aquí, es una soja de estilo que me permite tener distintos iconos, ¿vale? Entonces, cuando paso de 576 píxeles, bueno, tengo las secciones, 400 píxeles, color fondo, ¿qué es lo que sucede? Las secciones pasan a ocupar el 50%, veis que esto pasa a ocupar el 50%, desaparece el icono, ha desaparecido el icono, y los ítems se muestran inline-block y anchura-out, que es inline-block y el anchura-out, y aquí volvería, ¿vale? Esto es una media query y CSS. Lo único que hay que hacer es utilizar un poquito de Javascript para que, cuando hago clic aquí, aparezca o desaparezca, es lo típico, ¿vale? Aparezca o desaparezca el menú. Yo he utilizado JQuery, aunque podéis utilizar Javascript puro, para eso hay que poner un script aquí, y un script sin CGIT, ¿vale? Que aquí capturo un evento, cuando hago clic en el icono, oculto o muestro los menús item, es decir, la función toggle lo que hace es, si está oculto lo muestra, si está mostrado lo oculta, hago clic, lo muestra, hago clic, lo oculta, y el evento resize en la pantalla, que cuando pasa 576, pues muestra los ítems del menú, ¿vale? Un poquito de todo, de display flex, de CSS y de JQuery. Si estáis interesados, os ha gustado y queréis aprender más, podéis hacer clic en este enlace que está a mi lado.